Mi pussy se fantasía, te doy la exclusivity Esta noche es para ti, me voy a no dejarme así Mi pussy se fantasía, te doy la exclusivity Esta noche es para ti, me voy a no dejarme así Dámelo, dámelo, dámelo ya Dámelo, dámelo, dámelo ya Mi pussy se fantasía Con los 70 movimientos creo que lo voy a lograr Porque sé que te aseguro que te voy a malograr Y obtengo la salida para poderte penetrar Lubricando esto por las pilas, lenguas de guarda Me confirmaste que se puso y ya tú me lo entregaste Y mando a mi canción diciendo que me lo paga Que vamos a brigar pero que nadie sepa nada Como un avocado te voy a dar por la mitad Por la mitad Venga pero que nadie sepa nada Por el por la mitad oíste Chupalo, lámelo, cómelo Una bitch rica, tómalo Chúpalo, lámelo, cómelo Una bitch rica, tómalo Palante, pa' atrás, arriba, sin ropa Palante, pa' atrás, arriba, sin ropa Chupalo, lámelo, cómelo, cómelo, cómelo Y ahora pégalo por atrás ¿Cómo eljo, chupalo? Y ahora pégalo por atrás Chupalo, cómelo, cómelo, cómelo Chupalo, cómelo, cómelo, cómelo Y ahora pégalo por atrás Mi posición de fantasía Qué board es lo мнoso cvc Esta noche es para ti Me voy a ir y dejadme Y ya sabes quién soy yo, ¿no? La muñeca Copito Dime, güey Marle, ¿qué es lo que es? ¿A ver, Manuel? Los DJ son míos toditos Apoyen, coño No vainas El alcalde Coppe ¿Eh? ¿Eh? La cincuenta sombra que me queda corto My friend